señores yo destruí a los foques dice capricornio que al parecer no sabe qué significa la palabra destrucción digo yo mi hermanito capricornio que está rompiendo los felicito que está haciendo un trabajo durísimo con los documentales está otro top pero ahí se pasó hola hola y saludos a todos muchachos buenas tardes y vamos entonces a hablar de este pana capricornio tv que durante una entrevista realizada por brea frank el youtuber dijo que él destruyó a santiago matías y que su enemistad es real yo ni sabía que yo estaba enemiguito vamos a verlo bueno creo señores que capricornio se dejó involucrar de brea frank que lamentablemente con este tipo de tema y tipo de contenido y con todo el respeto que verá frank se merece porque una verdad de una persona con su trayectoria está abatido de lechosa y de zapote en las redes sociales está 0 8 con 80 como dicen los capitaleños ya es que más de capricornio verdad diga o sea se expresa así cosa que la gente lo que se va o como como ha estado pasando en los comentarios si ustedes entran a los comentarios de ese post en la página de brea frank la gente lo que se ríe y mucha gente le preguntamos capricornio de manera seria porque yo tú sabes puede ser una falandolito por uno dice capricornio o sea tú no sabes lo que significa la palabra destrucción cuando tú destruye una gente que tú lo desaparece del mapa lo borra from destruido ya tú no existe y como tú no va a acertar a mí emplee en pleno programa tú me tiene en plenas redes en pleno 2024 que tú destruirte a santiago mateo alofoque que ha sido el epicentro a nivel latinoamérica de la farándula y de todo tú me entiendes pero fuera de eso fuera de eso realmente tengo que felicitar a capricornio a pablito a pablo que es que que realmente se salió de descende de esa zona de esa zona de confort que él que él que él estaba de estaba metido muy en la farándula en el entretenimiento o sea en ese tiempo era era su concepto el que llevaba en su contenido entrevistando el tita por él se descubrieron mucho talento mucho el tita que hoy en día son son gente gracias capricornio que tienen que agradecer a de por vida porque le puso el micrófono habla fluye y ya de bloque un pokémon se tiene y capricornio se salió de la monotonía de la farándula se salió desde eso y cogió otra otra agua que a él le queda demasiado bien que son los documentales capricornio está haciendo unos documentales señores durísimo que quizá poca gente está pendiente de esto en las redes porque él no le da tanta connotación en las redes sociales porque esos son contenidos que son exclusivamente para youtube que son para gente que buscan ese tipo de contenido y a él está yendo súper bien como el redacta como él hace la cronología del contenido en esto ya estaba en cuba se metió a cuba ya tú sabes a barrios que nadie se mete en peligroso de cubano con los tigres y estoy viendo cómo es la realidad desde ese pueblo cubano que todos conocemos está cansado violón entonces hay que felicitar capricornio por esa parte y por el trabajo que está haciendo porque se salió desde lo común de la de se salió de 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 este epicentro donde todo el mundo estaba haciendo lo mismo empezó a hacer otra cosa y le funcionó por esa parte que felicitar lo pero creo que empezar de entrevista para decir que tú destruirte al ojo que cosa que no es real cosas que que me entiende tú te la gente lo que te ve como un ridículo cuando tú dices eso creo que no que no está adecuado para y mapa para lo que tú vas llevando mejor que tú hable de tu proyecto de lo que viene de la idea pero no dice que tú destruirte a los foques de que jugando en un movimiento fue en una vida paralela o sea en un universo paralelo porque tú lo destruirte porque en este en esta realidad no todavía ni luís y jiménez ha podido con alo foque eso es lo que demuestra lo que da realmente pena usted observar ciertos programas llamado de panel que al momento de entrevista por ejemplo este muchacho capricornio que tiene su luz es propia estrella aunque mucha gente no lo quiera ver no lo puede hacerle una entrevista de cuatro horas sin desperdicio pero qué pasa tanto esa persona que usted acaba de mencionar el entrevistador el otro amigo suyo usted sabe cuál es que usted dice que nunca ha llegado un millón de vio en una entrevista o sea y otros más lamentablemente para coger vio tienen que mencionar a santiago matías penosamente porque porque no han mirado tanto a santiago que se han perdido ellos por caerle atrás se han perdido ellos por caerle atrás o sea no crean contenido para nada hay otra línea que es por ejemplo la amiga tuya la bonita que esa en una entrevista da pena que tú le lleves a cualquier artista lo que sea gente con carrera y lo primero que te pregunta tú ha hecho trío tú ha consumido droga o sea ya hartan con los hartan con lo mismo pónganse a pensar porque se a producir para que no pasen por esa pena de que una entrevista de alguien que es supuestamente tu enemigo ese es el titular porque yo soy de lo que digo que mis enemigos a quien yo elija como enemigo solo será noticia quizás el día de su velorio punto porque no voy a engrandecer al enemigo y eso es lo que ellos hacen engrandecer al enemigo sus seguidores van a ver quién es y por qué que santiago aumenta por eso mismo por eso porque son ellos que se encargan de promover de promoverlo me entiende entonces realmente le tengo pena a mí sí y brea franco un tipo un tipo tan bajado como acá yo tan bajo en esa barra parece caro porque dice que tienen que mencionarme en su boca estoy cansado porque realmente es así es como diseñó a capricornio se le ha visto el cambio completamente recordar yo tenía la época entrevistando mucho más millón y toda la hecha y la polémica entonces tuvo un cambio roto se salió exactamente de contenido productivo educativo como lo que siempre menciona aquí vean aceptar el canal que trata de educar un poquito más de cosas reales no ficticia ni cosas para del momento sino para que la gente sepa un poquito más en este caso en el área que se dentro ahora creo que él está perdiendo el desenfoque en volver atrás y retomar las peleas y la polémica mencionando a entiago matías que darse su propio mérito por el trabajo que está haciendo el limpio íntegro de historias de personas tanto de personas de aquí dominicanas que explicaban sus sus episodios que han pasado personas que tenían problemas y que han echado hacia adelante entonces ahora se entra en otros países para conocer otras historias y que nosotros sepamos las cosas que están pasando y nos de alguna moraleja un mensaje a ese gran público joven que que sea capricornio que se olviden un poquito desde el dembo y de la 42 y de cosas que valgan un chima de la pena entonces en vez de destacar su proyecto y su cambio y de un mensaje que él quiera dar por ejemplo para el joven que quiera empezar a hacer contenido o quiere empezar a ese tipo de cosas que él está haciendo lo que se pone está mencionando a santiago santiago que tiene otra cosa en la mente por eso es que la gente se molesta y por eso que como tú mencionas santiago dice las cosas porque no hay necesidad ya capricornio tiene su trayectoria su carrera hecha su mundo hecho una buena plataforma para estar mencionando a santiago cuando el contenido de él y el de santiago no es igual no se parecen para el decir que lo destruyó me entiendes entonces ese es el problema que se quieren todo ligar o mencionar o puse a por la revista de alguna pollita a veces ni mencionan el nombre ponen indirectas o tiran un pedacito ya la gente lo unifica y eso es lo que pasa pero creo que gabriko no debió de tocar ni mencionar a santiago en esta historia en este comentario porque no tenía nada pero lo que se puso para lo de ellos puso para los medios y ya yo me salí de esa área hablando de santiago hay que decir que el creador de este espacio es su delirio y su debilidad no no atención es y oye me genes y yo sé yo estoy seguro que si santiago matías le pide un beso a genes y en la boca yo sé que lo va a dar con todo el mundo de eso yo no tengo no más no 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 atención pero más descansa ya por favor está hablando a jacob sabía saliendo como me comentó uno de los posts de don miguel y medio no porque todo lo que está hablando por una burra yo le dije pero ustedes lo que tienen que dejen de hablar de foque y de y de yayling y un anse y un anse ustedes porque ustedes ustedes peguen el norte perdí en el norte hoy que tú puedes mente tú puedes meterle contenido de yayling de tecach y la vaina para el algoritmo pero está en mi papá está frisado hay genoma mi papá que lo quiero pila no es que tiene que un ejemplo está bien ese somos platónico pero a los foca los foca los foca el amor platónico de santiago matías llévate de mí yo soy de este sueño de contenido para que no tire para adelante para que cambien para que cambia para que hable de otra cosa habla de nosotros ahora la ocasión ha intentado besarlo santiago para que habla de nosotros sino porque la seguridad lo impide pero perdió el norte suelta santiago ya santiago me tiene mira yo en este fin de semana con el tema con el tema de don miguel y la vaina yo no haya el inglés regalan un maclaren y yo lo supo al otro día yo estoy en esa gente pues yo tengo mi página uno quedado con gasolina ahora va a estar pendiente logrando que mi público se enfoque en algo señores yo está contento me sentí pone un público que se enfoque en otra vaina que no sea yayling este caché para mí eso fue un pequeño logro y que se había un bote de romo ya no yo dije coño me siento con yo no yo no lo dije dije me siento la viramos la torta yo me quedé al otro día que hasta el taller y está le barato y no pero